Por tierra y desde las aguas, fuertes medidas de seguridad en todo el perímetro que rodea la sede de la ONU, lugar hasta donde llegó el presidente Sebastián Piñera a participar de la Asamblea General de Naciones Unidas, que ha tenido como tema central la crisis en Venezuela. Yo quisiera preguntarle al presidente Maduro, ¿cómo puede ser tan ambicioso con respecto a retener el poder, que está dispuesto a sacrificar y hacer sufrir en forma tan intensa a su propio pueblo, con tal de aferrarse al poder? Eso realmente no tiene ninguna justificación. No solo se quedó en palabras. Chile, junto a Perú, Paraguay, Argentina, Canadá y Colombia, firmaron una carta de denuncia en contra del gobierno de Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional. Acusan delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela. Lo que nosotros queremos como países es que sean investigados estos crímenes y que además se defina, se detecte y se encuentre a los culpables. No soy un país, digamos, no soy presidenta de mi país, por lo tanto son decisiones que ellos toman como gobierno y que sin duda uno siempre tiene que respetar. Reapareció en escena como la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU. Fue bajo esa figura que la exmandataria fue parte de la reunión que el presidente Piñera tuvo con el secretario general del organismo. La pregunta era una sola. ¿Hubo palabras sobre el próximo fallo de la Haya por la demanda marítima boliviana? Hablaron de la relación entre Chile y Naciones Unidas, entre el multilateralismo y temas que obviamente a Chile le preocupan. También tuve la oportunidad de conversar con la presidenta Bachelet, que ella ejerce un cargo muy importante en Naciones Unidas, y conversamos, pero esa es una conversación privada. Intenso primer día del mandatario que comenzó con esta cita trilateral junto al primer ministro de Canadá y su símil de Nueva Zelanda, y concluyó con esta visita al expresidente norteamericano Bill Clinton a modo de antesala de lo que será el próximo encuentro con Donald Trump este viernes. A las 11 de la mañana de este jueves, el presidente Sebastián Piñera intervendrá en la Asamblea General de Naciones Unidas en un discurso que se espera esté marcado por la crisis en Venezuela. Desde Nueva York, Estados Unidos, fue el trabajo de Samuel Labra. En las imágenes, Maribel Retamal, Ahora Noticias.